La casona Eyeramendi en Los Álamos A pesar de que fue declarada monumento histórico, su destrucción es inminente. Si esto llega a producirse, Los Álamos habrá perdido uno de los testigos más emblemáticos de gran parte de su historia. Fue la residencia de esta familia que vivió durante muchos años acá en Los Álamos y que posteriormente emigraron de acá de la provincia de Arauco para radicarse más al centro en Linares, en Curicó y en Santiago. El profesor y empresario radial Odío Vegas es el director de la escuela que lleva el nombre de Félix Eyeramendi. Uno de los representantes de la familia que fue propietaria de la casona Eyeramendi. Bueno, todos ellos se dedicaron mucho a la cosa pública de acá. Fueron alcaldes en varios periodos y principalmente a los fétifos que más les gustó toda esta cosa pública. Y de a poco fueron comprando terrenos, adquiriendo tierras hasta formar un patrimonio bastante considerable. Con muchos fundos bastante extensos, con muchas hectáreas de terreno. Llegaron a ser prácticamente, diríamos, los dueños de esta comuna de Los Álamos, porque eran los que más tierras tenían dedicados a la agricultura. La principal actividad era esa de ellos. Aquí casi todos los sitios públicos, desde el gimnasio que tenemos acá al frente, desde el sitio donde está emplazado el cuerpo de bomberos, las escuelas, la tenencia de carabineros. En fin, todo lo que sea público está construido en sitios, en terrenos que ellos donaron. O sea, hay varias cosas con las cuales este pueblo tendría que recordar a esta familia Eyeramendi. Gracias. 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 Gracias.